La estadística pública suministra radiografías de la realidad, que le ayudan a los gobernantes en la adecuada toma de decisiones, en la resolución de problemas y en la administración de los retos que impone el desarrollo de la sociedad. Para que el proceso de integración de la comunidad andina continúe su avance, es necesario que en los países que la conforman, se tengan radiografías claras, bajo los mismos parámetros de los mismos factores. Ese es el enfoque de la armonización estadística. El desarrollo estadístico juega un papel preponderante en la sociedad para la toma de decisiones y evaluación de la ejecución de las políticas públicas a nivel nacional y comunitario. El servicio estadístico de la Secretaría General de la Comunidad Andina tiene como objetivo principal el suministro de información estadística que responda adecuadamente a la demanda de los tomadores de decisiones y de los usuarios de la estadística andina. La Comunidad Andina configuró un plan de trabajo encaminado a disponer con transparencias de estadísticas armonizadas, pertinentes, oportunas, confiables y comparables, orientadas a fortalecer la integración de los países miembros y propiciar su progreso, lo que representaba una labor ardua que requería de inversión y conocimiento. Con el proceso de integración, por un lado es una manera de obligarnos a pensar sistemáticamente en temas en los que la institución pensaba en forma menos sistemática, más eventualmente. En segundo lugar, el conocer la situación de los otros países ha hecho que en aquellos temas en los que otro país está más desarrollado, la institución pueda apropiarse de los desarrollos de esos países. Y finalmente, el hecho de que el mismo proyecto Andestad ha divulgado con las otras instituciones del sector público la importancia que tiene la institución estadística y el liderazgo que representa en la producción de estadísticas. La Unión Europea, a través de su órgano estadístico oficial, Eurostat, con amplia experiencia en proveer información estadística armonizada de ese sistema de integración, empezó desde el año 2000 hacia la comunidad andina un proceso de acompañamiento e intensa cooperación en el tema estadístico. Inicialmente, Eurostat ofreció a los países andinos una guía de cómo promover un proceso de armonización estadística. Posteriormente, para concretar la transferencia de la experiencia europea y compartir las buenas prácticas, se aprobaron el proyecto de cooperación UE-CAN en materia de estadísticas Andestad, con financiamiento a través de la Comisión Europea y aporte de contrapartida de los países. El proyecto Andestad ha sido cofinanciado por la Unión Europea y la Comunidad Andina, ha dispuesto a lo largo de su vida de un monto global de 8 millones de euros, 5 millones de euros aportados por la Unión Europea y 3 millones de euros aportados por la Comunidad Andina. Es un gran proyecto generado por Eurostat desde el año 2001. El proyecto inició en el 2005 y se va a terminar en 2010, el proyecto que casi duró 5 años. En esta etapa fue importante el respaldo del Instituto Nacional de Estadística, INE, de Bolivia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de Colombia, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, de Ecuador, y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, de Perú, para asegurar los recursos de contrapartida.